El seleccionado mayor de Urraos se coronó campeón de la tercera edición de la Copa Suroeste de Fútbol, donde logró imponerse al municipio de Jericó en las dos jornadas de ida y vuelta. Una felicidad muy grande ya que venimos trabajando con mucho esmero, con respeto, con compromiso, un trabajo bien planificado y en esta tercera versión del torneo intermunicipal de Suroeste antioqueño ya es la segunda vez que lo ganamos y una gran felicidad poderlo hacer aquí en la casa. Muy contento y motivado por haber hecho los dos gols que contribuyeron a un resultado positivo que es ganar y agradecerle a todos los compañeros porque sin ellos no sería uno capaz de hacer los goles. Aunque el conjunto jericobano no pudo llevarse la victoria, se sintieron satisfechos por haber llegado a la final y reconocieron la superioridad de su rival. Fue una experiencia muy bonita, hace mucho tiempo Jericobano llegaba a una final y nos encontramos con un equipo muy fuerte, muy bueno, muy ordenado, se vio desde el primer partido en Jericó que lo hicieron muy bien, tuvieron muchas llegadas, tienen un ataque muy bueno, pues es un equipo muy completo. Bueno la verdad que acompañamos el equipo hasta acá hasta Urrao con la intención, con la fe de que pudiéramos remontar el marcador, ya veníamos con un marcador adverso desde Jericó, un 3-2, que nos obligaba a hacer un buen partido acá en Urrao. Las cosas no se dieron, 1-1, que le da la posibilidad a Urrao de ganar, de ser el campeón de este torneo tan importante, bueno y a los muchachos de Jericó felicitarlos por el esfuerzo. Gracias a este triunfo, Urrao tiene un cupo para disputar el vacacional del municipio de La Estrella, torneo que se realizará en el mes de enero del próximo año. ¡Gracias!